Música Bueno, estamos aquí en otro episodio de Tourear Tenemos aquí a mi compañero fiel y fiel amigo perro Javi King Y hoy tenemos a nuestra zapata rubia Susana, nos mandan las palabras No quiere decir nada después de la quimera Javi, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un buen TAC Un TAC El Stig va a entrar ahí dándole TAC A ver, a escupar TAC Tenemos un Sentinel, un Sentinel XS Vamos a probar el XS porque el cable es una puta mierda Acordaros, nunca os compréis un descapotable Nunca os compréis un descapotable porque si vuelcas Envuelcas los cocinos también, hay que pensarlo Con mucha barra transversal y todo lo que tenga Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo Bueno, pues en el dokear de hoy, ¿qué características podemos decir Javi? Pues lo tiene todo, ¿verdad? Lo tiene todo a papi Tiene bumper, tiene bumper, tiene... Un buen bumper, un buen bumper Unos buenos tubarros también Tienen tubarros, eh Tres tipos de tubarros, eh Tiene también suspensión, transmisión, también tiene... Luego están los tres spoilers Los tres spoilers Y el... Y un turbo Y un turbo ¡Que un turbo! ¡Gordo, gordo! A ver, que nos lo traes, tío, si no se acuerda No se acuerda ¿Por dónde viene? ¿Dónde estás, señor? Sí, lo que viene por ahí Ahora ahí... Por el sol Mira, ahí viene una manchana de verano Stig, que se pone fino a Tita ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Cómo ha entrado! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Cómo ha entrado! Vale, Tupanichi, que no es el Rally de Cataluña, eh Míralo Ey, mira Mira lo que dice Susana Le ha gustado a Susana Cómo ha entrado Pulutita A ver, Pulutita ¿Tú te ha parecido cómo ha entrado Stig? La ha parecido frichante Le ha parecido frichante Como el ambrusco, para que vea Javi, lo tienes que llevar tú ¡Javi! Te lo tienes que llevar tú Stig no habla, pero se ríe El condenado que no vea Aquí estoy yo Aquí estoy yo ¡Venga, toma! ¡Eh! ¡Jajaja! ¡Toma el falta! ¡Javi, ¿qué haces? ¡Jajaja! Hemos tenido un pequeño problema ¡De cálculo! ¡Vamos, andame! ¡No me quiero ir a Barcelona a la BBC! ¡Sí! Venga, on fire Que cambio la cámara Bueno, Abul, pareja Abul, Abul Yo me la llevo por ahí Abul etajan yogurt A ver... Me la llevo... Me la llevo... Me la llevo... Perdón, espera A ver... ¡Madre mía! ¿Qué hay que devolver a la BBC, Javi? Esto es para otra vez, ¿no? ¡Hombre, eh! Los de YouTube Y nos van a hacer... Como el... Como el... Como el dictador... Rápido... El dictador... ¡Yachas! Así en el cuero... Exactamente... Bueno... Vamos a hacer la prueba de la... De aceleración de la recta... Tenemos a... ¿Cuánto? ¿Cuánto pilla esto? ¿Cuánto pilla esto? Tenemos a... Vamos a comprobarlo... Luego ya... Vamos a hacer la comprobación... Una cámara de llanta... Venga... Vamos... Tenemos... Vamos... Cero a... Bien... 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 Ya... Venga... Cuatro segundos... No está mal... Un buen enero... Un buen enero... Un buen enero... Un buen enero... 160... Va a aparecer por... Va a aparecer por... Va a aparecer por... Dos veinte... Y... Cuenta... Lo que me da Javi... Y... ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Bueno... Pues... Parate aquí Javi... Que voy a hacer la... Que estoy aquí... Pues nada... Aquí tenéis... Este precioso M... Eh... Voy a... Amairu... Que ya no está... No hay que quince... Aquí tenéis este precioso M... Fruto... Fruto de mi precioso garaje... Javi... Que no ha calculado... La ha metido aquí una... Aquí viene Stigi y la rubia... Y a verás... Y a verás... Con la timba a tope... Han visto pastillerilis... Eh... Si, si... Y nada... Nos despedimos... ¿Ves? Ahí está la rubia... Despidiéndose... Con patadas de huevos... Clávale el tacón... Clávale el tacón... Que le gusta... Clávale... Eh... Metralleta... Metralleta... Tu... Que ha salido rusa... Kalashnikov... Bueno... Venga... Un saludo para todos... Chau...